Hola, bienvenidos a un episodio de Dishonored, episodio número 7, Dishonored 2 por supuesto, no va a ser Dishonored 1 Y bueno gente, en el día de hoy vamos a continuar en la zona que nos quedamos el otro día, que era el barrio de Aventa Era como la zona esa del tren, que teníamos que ser un vagón tal, recordad que en el episodio anterior también robamos una tienda del mercado negro Y que de momento tampoco hemos matado a nadie en esta nueva zona del mapa, y es nuestro objetivo, no mata a nadie porque estoy intentando sacarme un final bueno con caos reducido Lo vamos a intentar, si no se consigue pues nada, de momento tenemos caos elevado porque las dos primeras misiones ya sabéis que la liamos partísima, matamos a todo el mundo Pero la misión del instituto de Adermair, no matamos a nadie, cero personas Entonces, si yo hago así, ¿me meten en el juego? No me meten en el juego, pero si yo hago así y hago así, vale, ahora sí Pues nada, vamos a continuar gente donde estábamos, y vamos a ver que nos depara nuestra aventura de hoy Tenemos que ir a la mansión mecánica, que es la zona nueva, en la que tenemos que buscar a Kirin Jindosh, que es como el inventor del duque Y el que ha creado esas monstruosidades que vimos en el palacio, en la corte, con cuatro cuchillas gigantes y tal No sé si os acordáis del primer episodio, pues tenemos que buscar al creador de esos bichos y demás cosas seguramente, ¿no? Que tiene por cierto secuestrado a Sokolov Entonces, vamos allá, ¿dónde nos dejamos exactamente? Ah, vale, aquí Les robamos, les robamos todo, tío Mira lo que hace Esto me lo llevo Esto, yo no sé si afecta al final malo, pero la tienda Está robada Creo que lo pillamos todo, ¿verdad? En plan, esto es que no lo puedo pillar, sencillamente Pero sí Esto lo miramos, ¿no? En su momento Esperemos que no estén aquí estos esperando, ¿no? Eso, siguen ahí De chill Por cierto, aquí tienen que estar todos los... Los... La gente inconsciente que hemos dejado Mira, a esto me refiero Corre, 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 corre Los voy a ocultar Aquí debajo Para que no se... Creo que aquí no se le ve No se le ve las piernas, pero... Eh... Y vamos, mirad que hay aquí dentro Eso es un globo Habla de pictura Conceptos básicos de los soldados mecánicos Tal deshacer la semana pasada El inventor Kirinqin Jindosh Ha distribuido la siguiente información Relacionada con sus soldados mecánicos Todo el personal de la guardia mayor Debería leer este informe El soldado mecánico Se encuentra protegido Por placas de madera blindada Si algún bribón la destruye No quedará nada Para preservar Los vulnerables Mecanismos que hay debajo de ella Eh... Si alguno... Si algo destruye La cabeza del soldado Este atacará A todo el que se encuentra A su alcance Sin importar si es Su aliado o no Eso quiere decir Que a vosotros también Vale, eso es una mecánica Que me interesa Gracias a las caras Lentes que el señor Jindosh Ha proporcionado A cada soldado mecánico Estos pueden ver Lo que tienen delante Y también detrás No olvidéis De esto Si uno de ellos Se avería Eh... Si algún necio Es capaz de acercarse Lo suficiente Todos los soldados mecánicos Cuentan con un pequeño panel Que sirve para reprogramarlo Lo que cambiará Su percepción De quien es amigo Y quien es enemigo De nuevo Esto significa Que os atacará Recordad todo esto Y los soldados mecánicos Serán un recurso Y no un lastre Tercera teniente Fiora Díaz Oficina técnica Del sur de la ciudad Guardia mayor de ser coro Vale Nos han dicho Nos han dado pequeños consejos De... De como tenemos que... Me sale la palabra en inglés Pero no en español Es que tío Últimamente soy muy bilingüe No Eh... Handle La palabra es handle Eh... Eh... Manejar ¿No? Como manejar la situación Os reiré de mí Me diréis ¿Te crees el chocas? No, no Os lo digo en serio Es que hay veces Que no me sale la palabra en español Pero me sale en inglés Y yo si sé inglés No como chocas O como chocas El chocas va de listo Y me parece a mí que... Que muy listo no es Va de bilingüe El chocas Y ya te puedo asegurar yo Que tengo... Que tengo más idea de inglés que él Básicamente porque yo tengo un C1 Eh... Vale Eh... Pues nos vamos de zona, ¿no? Oye ¿Nos dejamos al final algo? No, no Yo creo que no Vamos a irnos de aquí Mira que habéis hecho un guardado rápido Lo voy a hacer aquí antes de... Ir al barrio alto de Aventa O en el barrio bajo de Aventa Vale, pues en el barrio alto Ah, pues si está el barrio bajo de Aventa Tengo que cambiarle el nombre a... Al título del vídeo anterior Oye, ¿esto es una montaña rosa o qué? Hola, qué... Dime que hay una caída ahora O algo ¿Hay caída? No Joder Ah, es esa, mírala Vale, esta zona... Sin matar a nadie va a estar complicado Vamos a hacer un guardado a partir de aquí ¿Cómo puedo seguir teniendo caos elevados? Después de esta misión Si seguimos teniendo caos elevados Mmm... Me lo voy a volver a pensar Me lo voy a pensar Lo de si no mata a la gente o no La puerta de seguridad de la parada de los bacones Que da a la mansión mecánica Se puede abrir con un código numérico Vale Hay aquí algún... Es que no lo veo Hay tres cosas, ¿vale? Mira Tenemos dos talismanes Los talles viendo abajo, ¿no? Aquí abajo Es que yo lo pongo para verlo así Hay dos talismanes y una runa Que si no, no se ve muy bien Mira Ya sé cómo vamos a subir aquí No sé si de aquí Hombre, hasta... Ahí sí llego Y de aquí Si no hay enemigos Que no lo sé Con certeza Podemos... Eh, hola Vale ¿Esto qué es? Informe al interrogatorio Capitán Cullero Tu nombre es Y Anonymous Black Sospechos no sí Eh... Ah, vale, perdón Tu nombre es Anonymous Black Sospechoso, sí ¿Y admites haber escrito impreso Y distribuido el panfleto Llamado Sacad a las máquinas De nuestras calles? Sospechoso, sí Debería leerlo ¿Cuánto tiempo pasará Antes de que la guardia mayor Sea sustituida completamente Por soldados mecánicos? Indiferente al sufrimiento humano Y que sigan antigamente La orden de algún aristócrata Aristócrata Cabo Loyo No le falta razón, capitán ¿Qué pasaría si el duque cree Que ya no somos lo suficientemente buenos Para el trabajo? No quiere... No quiero volver a las minas Capitán Cullero Cabo, esto no es apropiado Sospechoso Imaginen un soldado de infalibra Incorruptible Cabo Loya Tiene razón, capitán Capitán Cullero Que el interrogatorio queda suspendido Mantel informe a los rojos Vale, eso lo dejamos ahí A ver, esto lo pones aquí Piensa que no nos nota eso, tío O sea que... Eh, pirote de ballesta ¿Cómo? ¿Quién va a ver aquí? No me hagas registrarlo todo No tengo tiempo para eso Espera, voy a echar un vistazo por allí No hay nada por aquí Espérate, esto se los vamos a vincular Vamos, por favor Nos van a pillar Vale, teniente Raco A esta altura ya habrás tenido tiempo para pesártelo Me encuentro en una buena posición Y tengo el mismo trato con otros cuatro miembros de la guardia Repartidos por toda Karnaca Es gente en la que confío Y que vigila puntos de entrada importantes La oferta no ha cambiado Si viene nuestra importantísima persona de Dunwall Sola o acompañada Y forma parte de la escuadra que lo elimina Haz todo lo necesario para mantenerlo en secreto Lo que sea necesario Tráeme el cadáver y nos reuniremos todos Los seis nos llevaremos el mérito del arresto Y nos repartiremos la recompensa del duque Dinero Del duque Dinero y puede que un puesto en el gran palacio Permanece a nuestro lado en esto, teniente Y aumentarás tus acciones Pero no se los diga nadie WL Por cierto Si alguno se pregunta Que por qué a veces me equivoco tanto leyendo Es porque no tengo práctica Llevo mucho tiempo sin leer Desde la escuela literalmente En voz alta me refiero Y... Joder, tengo un... Me falta práctica, ¿sabes? Entonces, perdonadme si me equivoco ¿Quién será? Vale, aquí voy a un talisma Vale, dame un segundo Nos van a pillar Nos van a pillar Nos van a pillar Vale Algo está pasando No Lo van a ver Vale, tío Me cago en una acción entera Seguimos con K elevado, tío Me preocupa, ¿eh? Supongo que hasta que no acabemos esta misión No vamos a saber lo que va a ser Y lo que no Vale, pues parece que... Que no le da la gana ¿Sabes lo que pasa? Que es que se va a dar la vuelta Ah, espérate Podemos hacer una cosa Podemos hacer una cosa ¿Cómo es que no ha visto el cadáver a la puerta? Te pregunto Esto me lo das Eh... Hostia, espérate Esto es un tardo ¿Me lo puedo llevar? No, no puedo llevarme Vale, vamos a ver Aquí hay enemigos por todos lados ¿Esto qué es? Sí Lo apagué yo ¿Hay aquí alguien? Sí, sí Hay una persona aquí, ¿eh? Espérate Vamos a intentar Está durmiendo Vale, pero esto es como una clase, ¿no? Polarización de aleación Vale, nada por aquí Balas de pistola Reiniciamos Esto es que está aquí dormido Vale Ahí está Veterano Bala de pistola tal Vale Nuevo código de la puerta Oh, esto es lo que necesitamos Atentos todos El nuevo código de la puerta Es 952 Una vez que hayáis leído Memorizado la nota Destruidla Recordad, no escribáis el código Ni olvidéis destruir la nota Comandante Alain Binoche Vale Ya con esto podemos ir a la mansión ¿Puedo salir por aquí? Vale Vamos a hacer una cosita Un guardado aquí Primero que nada Ya podemos entrar al Al de este, gente Pero quiero registrar bien el edificio Sería lo que me gustaría Mejorarme las botas de Hostia, este hombre lo ha visto Todos los cadáveres Hola Vale, un momento ¿Qué acaba de pasar? Pregunto ¿Qué acaba de pasar? Es que este tío Los ha visto todos Tío, los cadáveres Ya no somos un fantasma ¿Viene otro? No me ha pillado Espérate Joder, es que es difícil hacerlo Bien, es que pasa que os pillen Es que si nos pillan, tío No da... No... Es malo Es malo, es malo, es malo Simplemente es malo Voy a decir nada más que eso Mira Aquí hay una cosa que no había amado Calma ¿Cuál es de equiparte esto, por favor? Espérate, pero Coño Ponte esto Encontraremos al respons... Vale ¿Me das eso, Pilis? No, es que no me puedo llevar lo... Vale, pues nos vamos de aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha visto alguien? ¿Me ha visto alguien? ¿Quién me ha visto? Yo me lo como Esos que han detectado un cadáver, creo Sí, ya desde luego Que los de fantasma No nos lo vamos a... Hacer A ver ¿Me he dejado algo aquí? Uy, la de granas que hay aquí Pero no pasa nada Porque no la podemos usar Vale ¿Por dónde, coño, han entrado Han entrado este, tío? Ahí viene conmigo Ahí En el banco, sentado Vale Guardadito rápido Nos falta por coger Es que claro Esta zona es tocha Me parece una debilidad de venir aquí Así que Si tengo dos Y le doy uno Sigue quedando uno Pero Si me los como No Seguro que Si me se lo con alguien Vale Es que perdóname Que te he tan callado Pero Que soy un poco Un poco así yo Cuando me concentro Es que hay veces Que no se me equipa Bien, ¿sabes? Yo creo que a este Lo podemos Le podemos A una cosa Bueno, espérate Si Igual es mejor Que ni lo toquemos No te pido nada Pero recuerda siempre Quien eres Y quien quieres ser Vale Vamos a ponernos un poco de Vale Vamos a ir quitándonos aquí Bicho Acá Porque Están muy molestas Vamos a tirarnos Esto para ver Lo que estoy haciendo Periódico Vaya Pensaba que eran Bobinas de cobre Uvas Tal Mira Esto siempre puedo llevar Esto está muerto ¿No? Vale ¿Dónde está la runa Que estábamos cerca? Ah, por aquí Mira Ya me lo iba a saltar ¿Esto no es un cuadro Para llevarse? No Mira, aquí la tenemos Pam ¿Cuántas runas tenemos? Tres Eh, dijimos que íbamos A ponernos con el tema De los talismanes ¿Esto para qué? Eh Vale Sí Eh Es que esto es muy tocho No hay riesgo de corrupción Al crear talismanes de hueso Contra raco Es que puede ser clave Es que no me quiero gastar Eh No me quiero gastar todavía Los huesos Hasta que no tenga Todas las mejores Que quiero A ver Esto de aquí Esto me lo llevo Todo ¿Nada por aquí? Ah, sí Es pirar cortante Vale Y nos falta otra 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 talismán Un poco más adelante Vale Vamos a hacer un guardado aquí Corre No, aquí no he visto a nadie Mirá que bien me va a venir Esta contenedora No sé a qué me estoy enfrentando ¿A quién ha pito tú? Ven aquí anda Ven aquí anda Pa' adentro A dormir Vale Esto sigue estando sellado Me he equivocado de botón Perdóname Mira Aquí tenemos esto ¿Veis? ¿Se puede subir a este edificio aquí? Hostia Creo que sí que se puede Gente Amazon guardado rápido Por si acaso Antes que nada Como vemos Igual no se puede Yo creo que sí se puede Gente Lo he hecho mal Ahora sí No Creo que no A ver si me puedo Colocar ahí Vale Vamos a hacer Una pequeña recarga Ya está Bueno Pues entonces Vamos a continuar Que grifos diga Bueno Espérate Pero no sé qué ¿Qué cojón? Me está siguiendo una persona Me está vacilando Ahí Y de aquí Vale Míralo Aquí está Alta presión ¿Cómo que alta presión? A ver No Acróbata ¿No? La velocidad de trepar Es un poco más rápida A ver Ya está No queda nada más ¿No? Sí Yo no sé Hasta Hasta qué punto Aquí puede haber algo No hay nada Vale Pues podemos ir No de aquí Me pregunto ¿Quién será? Vale A ver A ver Cómo hacemos esto No sé si se puede subir Ahí arriba ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo? Bueno No sé Qué habrá sido Ahí enfrentando Una pregunta Que acaba de pasar ¿Por qué esta gente Se ha puesto tan nerviosa? ¿Qué ha sido eso? Ven Y nos vamos Es que Se han puesto nerviosos Y más Hostias Problemita Y mira este ¿Vale? Calma, calma, calma No has visto nada Joder Que estoy concentrado ¿Cuál era el código? ¿Dónde estaba esto? Misión 9-5-2 Vamos, vamos Espérate que aquí me puedo Me puedo extracutar Para la tontería Venga, no tengo tiempo Para jueguecito Vale, chill Nos vamos Mención mecánica Barrio de la venta Sí, vamos A la mansión mecánica Ya Qué guapa, ¿no, tío? Qué vista Y qué Pasada, tío La verdad es que El Dishonored 2 Es una locura Mira que el Dishonored 1 Está muy bien Me gustó mucho Porque me está gustando Hasta más este Y no es por los gráficos Ya os lo digo Que sí Que son buenísimos No son nada del otro mundo Pero son muy buenos Pero De todas formas, tío No sé La historia me está molando Un montón Los escenarios Son Brutales Simplemente Esto no sé Para qué Esto para qué es Que puede volver Que puede hacer esto Sin el código No jodas ¿En serio? Creo que puede hacer Esto sin el código Gente En plan Y solo te Hace así Te vienes por aquí Pero bueno Yo he ido en 3 Vámonos aquí Vámonos aquí Me gustaría hacerme Un Un amuleto Que regenere La mana más rápido Para poder usar Los poderes más menudo Tiene razón Vámonos A la mansión Que puede salir mal Hay que rescatar Sokolov Y hay que intentar Neutralizar El cabezón este Al Jindosh Al Kirin Jindosh La pregunta ¿Cómo es que no hay gente aquí? Localiza El Kirin Jindosh Hombre Esto me lo voy a comer Y esto lo voy a escuchar De mi andra Te doy la bienvenida Te doy la bienvenida a mi casa La puerta siempre está abierta A aquellos con la voluntad De cruzar el umbral Si te he citado Procede al interior Y aguarda De lo contrario Sería una negligencia No informarte De los mecanismos De defensa Aquí empleados Que son bastante Formidables Muchos han entrado Sin invitación Por motivos Tan diversos Como los miles De peces Del océano Pero entre los Que se atrevieron A explorar más Pocos encontraron De nuevo La salida Vamos a ver Si la encontramos Nosotros La salida O no Esto que Palanca De configuración ¿Quién construiría Algo semejante? ¿Y por qué? Ah Alguien ha activado Uno de los Mecanismos De mi casa Jindosh A este bicho Si lo podemos matar ¿No? A ver Hay algo aquí Que podamos pillar Eso es Ya casi estás Entra en la galería Para que pueda verte No sé cómo Cómo afrontar La situación Gente No sé si pegarle Un empadazo A este bicho Vale Me dice que por ahí No puedo entrar Me gusta raro Que no haya nada Aquí Vale Vale Ahora Creo que lo entiendo Ahí estás Excelente Míralo Ahora que te veo Ya sé Quién eres No eres Una asesina Tu ropa Es demasiado elegante Una noble En busca de emociones Me voy acercando Sabes manejar Las armas Pero lo tuyo No es la esgrima De salón Tus movimientos Son más propios De las peleas Callejeras Y además Tienes los ojos De tu padre Majestad imperial Bienvenida Lady Emily Colwin Impresionante Jindosh Entonces también Sabrás a qué he venido Supongo que es Mi relación Con el duque Lo que te ha traído A mi puerta O quizás Andes detrás De Anton Sokolov Que reside Cómodamente En la sala De demostración En cualquier caso Ven a buscarme Y llévate Lo que buscas Sea lo que sea Pero si fracasas Haré que lleven Tu cadáver A mi laboratorio Para diseccionarlo Y estudiarlo No va a pasar eso En ese momento Tu secreto Está a salvo conmigo Nos veremos pronto Jindosh Hasta entonces Hijo de perra Vale Ya ves que se va a ser interesante Pero para ti Vale, vamos a ver un momento A la sala de demostración Ah, que ha cambiado el escenario otra vez Vale, solo se puede seguir por aquí No, eso no te lo niego Eso no te lo niego Esto de aquí que es Un botón Como si se pudiese haber una sala secreta aquí, ¿no? O sea, como si hubiese una sala secreta Vale Es que no se selecciona Veo que la granada es lo mejor para los bichos Ey, la aturdidora puede ser buena ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Quiero ver qué pasa si pongo aquí Lanza metralla No, voy a ponerme esto Que venga Ahí está Ahí está Hacen mucho daño Qué coñazo, tío Tienes que repetir todo Va a ser una mierda esta zona Lo sé Sé que va a ser un coñazo Ven para acá ¿Qué tenemos que hacer ahora? Yo quería todo Todo por subir aquí arriba, ¿sabes? Vale, esto Me hace falta Eh, hay solo la mecánica afuera Vale Mira, una zona del mapa Eh, mansión de gym 2 Eh, atrio Zona de invitados Privados En la mansión de laboratorio Ascensor 1, ascensor 2 ¿Dónde estamos nosotros? Aquí, ¿verdad? Eh, hemos pasado por aquí Estamos aquí, creo Bueno Eh, ya Vamos viendo Waiting room Guess area No Hay gente normal A mi privilegiado personal Hoy el señor Adros Y la señora Vivian Nos visitarán para adquirir Un par de soldados mecánicos Mi instrucción es a la siguiente Habría que guardar el poste fulminante Bajo el suelo No vayamos a pulverizar a nuestro invitado Volved a subirlo Solo en caso de que hubiera problema Servíe un refrigerio Y preparad una cena Para cuando se hayan firmado los contratos Si se inquietan Y exigen verme Decidles que pronto me reuniré con ellos Y escoltadlos Hasta la sala de espera No activéis el mecanismo Que hace descender la sala de espera Hasta la sala de demostración Ya lo haré yo cuando llegue Kirin Jindosh Eh, bueno Esto es lo que hemos leído antes Es raro saber Que pueden estar escuchándonos Si No me puedo creer Tío que haya pasado Es que encima viene para acá Vale Lo llevo Ahí va Este puede activarse En cualquier momento Y para allá Nada Es que ese no se selecciona A veces Esta zona va a tener Cositas Llave de la sala de espera Madre mía Esta zona va a tener Cositas ¿Qué? Pero porque son en tal embuster O sea, a mí no me ha visto nadie Pero que cae Pero que narices Esta mierda Madre mía Madre mía ¿Quién es el que me ha visto? Uno Dos Tres De momento Solo veo a tres ¿Puedo subir aquí Alguna parte de arriba? Espérate No Cuatro Han preparado Tío Un póster fulminante De esto Han dejado Un póster fulminante Aquí en medio Y no sé Cómo quitarlo ¿Y qué pasa si le di Interrupto a ese? ¿Qué narices es esto, tío? ¿Qué es esto? Menos más que he hecho un guardado rápido Porque sabía que iba a pasar algo así No No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo esta parte Es complicada, ¿eh? A ver Vamos a pensar con cabeza ¿Hasta qué punto me dispara? ¿Aquí me dispara? Vale Pero no tiene sentido O sea, en plan En plan Es que no tiene sentido ninguno ¿Cómo salgo de ahí, entonces? No, no Es que no puedo acercarme O sea, es que literalmente Pero 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 vamos a ver ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? No tiene sentido No sé cómo hacerlo para 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 que va esto Mira, esto me lo puedo llevar Amigo Esto es otra cosa Esto es otra cosa Bueno, es que te damos un momento Ahora vuelvo Vale, gente Ya estoy de vuelta Perdonadme Que he tenido que hacer Un pequeño corte Imaginéis por qué, ¿no? Evacuación De alta Urgencia En el váter Eso es Lo que ha pasado Vale Ya sabemos que es por aquí atrás Vale Pero una pregunta ¿Todo esto dónde va? O sea ¿Aquí dónde estoy yendo? Ah ¿Aquí estoy yendo? Aquí Espera Un momento ¿Y aquí? Ah Y es que no está todo Del todo Bien pensada Bueno, sí está bien pensado Lo que pasa Espera, te estoy grabando, ¿no? Lo que pasa es que Tiene aquí como este Canal de servicio Por eso hay que arreglar algo Supongo de la mansión Dining Lounge Bueno, vamos a ir por aquí Bueno, tenemos que ir Por cierto, creo que este vídeo Será un pelín más largo De lo habitual Igual una hora veinte O algo así estamos hablando Porque Espera, déjame Por aquí Porque quiero alargarlo Un poquillo hoy No voy a hacer Porque no me da tiempo Hacer dos episodios Pero puedo hacer uno más largo Simplemente Vale, ahora sí podemos pasar De chill Por aquí podemos ir Están guardados aquí Por cierto Tal vez No te pienso Pero no te olvido Con estos precios Me parece increíble Que nos hagan esperar Solo hay un Quirin Jin 2 Puede cobrar lo que quiera No Al fin esto avanza Pero donde está Jin 2 ¿Qué es lo que hemos hecho? Vale, vale Un momento ¿Qué es lo que hemos hecho? Cuando pienso en ello Tu presencia Significa mucho ¿Qué es lo que hemos hecho? Es impresionante Que hayas sobrevivido Adela Isla Y llegado a Karnaka Todo ello Es que ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Con quién crees Que está hablando? Al menos explica el retraso Si alguien se ha colado Espero que los ingenios Se hagan cargo rápidamente Estoy arja de esperar a Jin 2 Hola ¿Estás ahí? No Ya no siento tu peso en el suelo Ni el sonido de tu respiración Tío Pues déjate de beber Pero es razonable Suponer que has logrado Superar las paredes internas De la casa Oye ¿Me está vacilando la tía esta O qué pasa? Dales tiempo Entre esos trastos Y las transformaciones De las alas Es imposible Que llegue muy lejos En esta mansión Tienen una carta Una de mordos Pero 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 Vuelve aquí Tengo alguien Entra Hola Pero Espérate Creo que este Este autoguarda Está mal ¿Qué pasa? Joder Como me duele la puñetera rodilla Tío Vale Eh No sé cómo Ventilarme a esta de aquí Pero Si lo sé 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 Cómo me la voy a ventilar Estoy harta de esperar a Jin 2 Aquí hay una persona ¿Verdad? Hola ¿Estás ahí? Ya no siento tu peso Del suelo Ni el sonido de tu respiración Pero es razonable Suponer que has logrado Superar las paredes Internas De la casa La llevo Uy Vamos a poner A esta señora Aquí Que esto no se mueve Si estás ahí Debo advertirte Que la zona No es segura No está hecha Para el tránsito De humanos Sobrecogedor ¿Vale? Según las balanzas Que hay bajo el suelo Y mis sensores acústicos Te mueves muy rápido Te gusta, ¿no? Es que tengo superpoderes Vete, cuidado Que no me quiero caer aquí abajo Ahí A dormir la mona Vale Vamos a ponernos esto Ey, ey, ey Granadas 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 Perfecto Eh, crees que si pego yo aquí Un piñazo ¿No la van a liar? ¿Esto qué es? Un ascensor Vale, un momento Vamos a hacer Esto Me tiemblan hasta los dientes Fuera ¡Hola! ¿Esto es una barbaridad? Pues por eso Te lo voy a destruir a todo Pero No sé por qué He hecho esto Realmente O sea, ¿por qué lo he hecho? O sea, ¿por qué gasto granada En un personaje Que no se está ni moviendo? Ah, para ver si me detectaron Vale Bueno, es que se me olvida La cosa por el momento Bueno, lo he hecho también en parte Porque Lo he hecho también en parte Porque Vamos a ver Tío, es que esto es tan grande Que yo no sé No sé dónde ir Ya estás muy cerca No recuerdo a nadie Que haya llegado tan lejos ¿Sientes orgullo? Es que quiero mirar No No siento orgullo Porque quiero mirar Dónde está todo Hace un rato Estabas muy cerca Pero ahora me pregunto Si sabes a dónde vas A este paso Nunca me encontrarás Sí, sí, sí Dónde estoy yendo Es que estoy Probando unas cositas Me cago en la leche La he cagado Joder, es que soy retrasado No voy a bajar por aquí No voy a bajar por aquí Es que soy Como me asomado Ahí como Como me asomado Tío Vale Y si bajamos Aquí Al Al sótano En serio, tío? Me cago a dormir Vale, esto me lo dais ¿Por qué te preocupas Por algo así? Llegamos meses aquí Y no hemos visto más de un Ocultar tu cara Intimida a tus enemigos Calma Es otra forma de ir esto Es que no sé No sé muy bien Lo que estoy haciendo La verdad Vale, calma Nota para personal Como sabéis Contamos con un invitado especial En la sala de demostración El infame inventor Anton Sokolov Aunque la instalación No destaca por sus comodidades Espero que os ocupéis De las necesidades básicas Y las funciones corporales De Sokolov Para que nunca lleguen A molestar Mejindosh Dime que estos son Balís Balís Bálico seco ¿Por qué es tan reservado? Tiene su propio servicio No nos permiten entrar en Ven aquí Ay El mallamiento Lo llevo todo, chaval Me lo como todo Así soy yo Ay ¿Esto qué es? Zanahorias Me lo como todo Todo Mira, un hueso de ballena Sin tratar Me refiero Eh ¿Esto qué es lo que baja? Abazón guarda aquí Ah, pero que estos son personas Extraño vestir así Al tiempo que ocultas tu rostro Ah, me han visto Hola ¿Quién eres? ¿Y qué has hecho? Nada Estamos esperando a Kirinjin 2 Déjanos en paz Pero si no he hecho nada Me estáis obligando a que la lie Me estáis obligando a que la lie Estimado señor Hadro Será un placer recibirle para ofrecerle una demostración personal De mis soldados mecánicos al tomar posesión de lo suyo Como debe ser El coste es excepcionalmente elevado Pero una vez que vean acción a una de mis creaciones No puede resistirse a Kirinla Le ruego que venga en la fecha acordada Entre las 2 y las 3 de la tarde Es importante que llegue puntual O de lo contrario Podrían confundirle con un intruso Atentamente Kirinjin 2 Ya me están anotando Venga, a dormir Vale Vale ¿Esto qué es? Plumas de no sé qué A ver, pilla a este tío de aquí Y échalo ahí Vale Oye, por cierto Nos estamos mirando Dónde están los Las runas y las cosas Ah, solo hay 4 1, 2, 3, 4 4, sí No hemos soltado un talismán, tío En la parte de arriba En todo lo que se menea Ten cuidado Esto se diseñó Para probar los límites De los soldados mecánicos Es muy peligroso Si de verdad buscas a Sokolov Ese viejo latoso está aquí En alguna parte Sí, sí, lo busco Mi objetivo es buscar a Sokolov, ¿no? Y, eh Encuentra una forma de eliminar a Kirin Jindosh Vale, ya la buscaré Esa, de hecho, la tendré que buscar Casi seguro fuera de cámara Vale Quiero coger el amuleto Que no hemos dejado Vale Que eso está Ola, es que está en la planta 1 Dime que hemos hecho guardado Vale, sí Hemos hecho guardado Es imposible que me haya visto No, pues no pasa nada Pues no, no había hecho guardado rápido Ay, que no quiero que me pille Me cago en la leche Vale, pues ya iremos a por esta runa A por este talimán de hueso Inactiva Reenfocando lente Míralo Ula, esto estoy lleno, eh ¿Qué crueldad es esta? Joder, justo la que me salto, tío Y la única que no leo Es la que tiene una cosa Vale, así que el gran y poderoso Anton Socorro no se dignará A ayudarme en mi esfuerzo Para construir una nueva versión Del soldado mecánico Bien, tengo otra solución Mi máquina de electrochoque Que durante mucho tiempo Ha sido mi proyecto secundario Con poco uso práctico Es justo lo que necesito Si puedo calibrarla De la forma apropiada Debería poder dañar Esas partes del Socorro Relacionadas con la independencia Y el libre albertío Y dejar intacto Su vasto conocimiento Y con suerte Una cualidad incluso más importante Que posee el viejo Aunque me duele admitirlo Su legendaria creatividad Vale Jindos ha creado Una máquina de electrochoque Que deteriora la memoria Y las funciones cognitivas Se encuentra en alguna parte De su laboratorio Vale, esto nos puede servir Vale, ya me encontré Una forma de electrocutar Al Jirosh este Antes de tocar esto de aquí Vamos a movernos por el Puedes seleccionar Tío, es que no se selecciona A veces las cosas Ven aquí conmigo Guapísima Para acá Oye, ahora hay mujeres Tío, en el Como soldados Eso está bien Eso está bien Guardadito rápido Ya estás muy cerca No recuerdo a nadie Que haya llegado tan lejos Mira Lo tenemos Nuevo talimán de hueso Eh Oye, ¿y este se podrá replicar? Es que este es buenísimo Aumenta el mana máximo Igual sí ¿Cómo llegamos hasta allí? Hasta aquí no podemos llegar ¿Eh, gente? ¿Y qué tal si vamos por esta zona De aquí abajo? Vamos a darle a la palanca A esta Vale Vale Vamos a abrir esto Ya Calma Fuera Vale No se calla No se calla, eh No se calla Ay, mira Aquí está Socoló Por aquí no podemos entrar ¿No? ¿Y esto qué es? Ula, ula Dame cosa Dame cosa Vale ¿Cómo entro ahí? Esto no se puede partir Se ha abierto esta puerta antes Ah, mira, mira, mira Vale Ya entiendo, ya entiendo Ah, no No entiendo Vale Dame un segundo Aquí Ahora sí Ahora sí Y esto me lo llevo Míralo A Socoló Ahí lo tiene ¿Puede ser? ¿Es la joven Emily Colwyn? Anton Agurra energías He venido a sacarte de aquí Jindosh tiene otros planes Un ejército de soldados mecánicos Sería el final Por eso no vamos a encargar de él ¿Cómo? ¿Se acaba de morir? No, no se ha muerto, ¿no? Ha encontrado Anton Socoló En la mansión mecánica Nota para Anton Socoló Mi querido Anton Espero que el ruido de soldados mecánicos Que hay enfrente a tu celda No perturbe tu descanso Yo encuentro relajante Las pisadas sólidas Y el suave cumbido eléctrico Pero puede que tú tengas Una opinión diferente De hecho, en tu condición El ruido puede ser enloquecedor En especial porque La placa de presión De la salida de la celda Se encuentra colocada Muy tentadoramente A tu alcance Pero si intentabas salir De la sala de demostración Como si fuera Una rata bigotuda Arrugada y gris Que cazase un pedazo de queso A través de un laberinto Pronto verías A tu estoico guardia Caer sobre ti Era un hombre inteligente Estoy seguro de que No tengo que escribir Describir que harían Esa hoja tan afilada En tu cuerpo anciano Y demacrado Kirin Jindosh Está un poco mal De la cabeza de este hombre La verdad sea dicha Vale Me lo tengo que pillar Lo llevo Te has llevado a Sócolo Y ahora Será mejor que lleve a Sócolo Valvagón Antes de enfrentarme A Jindosh Si eso lo que vamos a hacer También tengo que Para abrir esta puerta De aquí Pisar esta Espérate que no se termina De Ahí está Y ahora Espérate No me habré dejado No Ahí arriba Donde está todo esto Has liberado a Anton Sócolo Vale Tenemos que llevarlo Al vagón Vale Que viene esta piñalaza En soto aquí Guardado Yo creo que si vengo aquí Aquí no me pega Me pregunto quién será Oh Esto es de cristal La madre que lo parió Espérate No pasa nada No pasa nada Sí que pasa Que acabamos de Sócolo en el agua Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gente Pensaba que llegaba Pero Me he equivocado Bueno no me he equivocado Iba a ir por ahí Pero veo que Veo que no se puede ir por ahí Vale ¿Cómo se podía bajar aquí Que no fuese por el ascenso? Es que por aquí no puedo ir ¿Verdad? No hay ningún hueco No podrás ocultarte eternamente No hay ningún hueco Espera 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 Calma No sé si aquí me puedo subir Por mí Que venga Pase lo que pase Estoy preparado Oh Perfecto 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 Mira ¿Por qué vas por aquí? Porque No puedo ir por arriba Porque si voy por arriba Me la lían Vale Calma Calma Que tenemos que llevar Al cabezón este Calma No Espérense Por aquí Por aquí se puede salir Vamos a dejar Anton Sokolov En el vagón Y nos olvidamos Del tema Espérate Acaba de aparecer No permitiré Que te lo lleves Sokolov Fue el gran pensador Mmm Así Vale Que ruido Me temblan hasta los dientes ¿Qué? ¿Esto no muero o qué? Por eso me resulta más satisfactorio matarlo Sí, tenemos que dejar a este allí Y nos lo quitamos de en medio Me ha dado un tirón Me ha dado un tirón en el pecho de lo cargado que lo tengo He hecho un entrenamiento duro Vamos allá Ahora sí Y estoy viendo que es muy buena idea Dejar el... Dejar el episodio aquí pero Lo vamos a hacer, a ver con él Lo vamos a hacer Vamos a dejar el episodio aquí gente Bueno vamos a entrar y lo vamos a dejar dentro Episodio guay, episodio complicado, zona complicada Y que mañana vamos a terminar de descubrir O sea que... O sea que... Chicos Todavía nos queda... Supongo que Sokolov ya está a salvo Pero has vuelto Pero has vuelto A por más Ahí está A por más que he vuelto Pues nada gente Espero que haya gustado el episodio de hoy Y nos vemos mañana en el próximo episodio Episodio número 8 Puede ser que sea No estoy seguro Pero bueno Nos vemos mañana Hasta la próxima gente Chau chau